¡Hola, hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos otro día más. Muchísimas gracias sobre todo a ustedes que nos acompañan todos los días en sus casas. Señora, le pido que preste muchísima atención, porque en este momento queremos que usted coja un espejo en su casa y realice junto a nosotros una revisión sumamente detallada de su cuerpo. Usted puede tener en la piel importantes señales de alguna peligrosa enfermedad. El tema de hoy, enfermedad al desnudo. ¡Vamos a ver! El tema de hoy llega gracias a Movistar. Hoy tengo dos asistentes que van a ser de mucha ayuda, Marleni y Mari. Pero, amigos, lo que realmente queremos es que usted en su casa pueda hacer lo mismo que vamos a hacer nosotros. Así podremos evitar algunas enfermedades que hemos podido juntar el día de hoy. A ver, Marleni, ¿cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias. Acompáñenme por acá, por favor. ¿Cómo está? Cuénteme, cuénteme. Muy bien. La idea, Marleni, es que vamos a ser sinvergüenza. De eso se trata justamente. La mejor manera de examinarse el cuerpo es cuando uno está desnudo. Y la verdad es que con la ayuda de este espejito y probablemente un espejo de pared, nosotros podamos identificar alguna cosita que no está bien y que se ve o se expresa a través de nuestra piel. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Por favor, acompáñenos acá para que esté bastante más cómoda, como le han explicado. Señora, le pido que revise si usted, por ejemplo, encuentra algo anormal. Vamos a ver, usted debe ser la mejor persona que conozca su cuerpo. Nadie mejor que usted puede conocer su propio cuerpo, quizás su pareja. Pero vamos a ver. Ahora, señora Marleni, le pido que revise si encuentra alguna anormalidad en la textura de la piel de sus muñecas y de sus tobillos. A ver, chequéese bien, mirando hacia abajo también, porque vamos a explicar una condición que podría ser la causa de alguna enfermedad en especial. Señora Marleni, ¿ha encontrado alguna anormalidad? No, doctor. Muy bien. La idea es que nosotros, si hubiéramos encontrado algo en relación a estas imágenes. Mire usted, por favor, señora, no se lo pierda inmediatamente. Ven, esto es una zona de la muñeca, una zona de flexura de la muñeca, prácticamente en el dorso. Y vamos a ver estas imágenes, miren ustedes estas imágenes, que son una reacción inflamatoria producto de unas células especiales que se llaman linfocitos T. Esto produce una reacción en nuestro cuerpo produciendo estas lesiones. Y miren las lesiones que se pueden producir en el tobillo, ¿de acuerdo? Miren estos gránulos, que son una reacción inflamatoria de nuestro cuerpo hacia estas enfermedades. Ahora, ¿qué peligro? ¿Peligro de qué puede ser la aparición de estas imágenes? Y lo tenemos acá. Adelante. Hepatitis C. Ojo, ojo señora, hay que tener mucho cuidado con esto. Generalmente la hepatitis C viene en personas que ya han tenido hepatitis A y B. Y una hepatitis C puede llegar a ser una hepatitis grave y fulminante. ¿De acuerdo? Miren ustedes, este es un hígado congestionado. No tiene el color normal de un hígado que debe ser color vinoso. Este hígado está dañado producto de una enfermedad viral que a la larga podría terminar hasta en un trasplante de hígado. ¿De acuerdo? Esas lesiones, esas imágenes son importantes. Ahora señora, le pido que por favor revise bien la piel, especialmente de los senos. Ojo, eso es muy, muy importante. ¿Cómo está señora Marleni? ¿Está revisando bien? Sí, doctor. ¿Tiene alguna marca, alguna, algo que le llame la atención? Me refiero a la piel de los senos. No, doctor. Todo está bien. Todo está bien. Perfecto. Lo que quiero que ustedes miren, señores, sí por ahí tienen este tipo de imagen. Y se ve impresionantemente diferente un lado que el otro. ¿De acuerdo? Hay dos cosas que nos llaman muchísimo la atención. Si comparamos la mama del lado derecho, tiene una piel firme del mismo color y el pezón bien ubicado. Pero si nos trasladamos a esta mama que está considerablemente inflamada y nos fijamos en que el pezón, en lugar de estar hacia afuera, está como un ombligo, umbilicado, hacia adentro. Eso es un signo o puede ser un signo de la presencia de, adelante, señor director. Tenemos acá cáncer de mama, sobre todo cáncer de mama inflamatorio. Si usted nota alguna diferencia entre una mama y la otra que no estaba ahí hace algún tiempo, ojo, es el momento de acudir a un especialista. Y vamos a aprovechar en este momento para hacer recordarles a ustedes cómo se debe hacer un examen de mama completo. ¿De acuerdo? Adelante, señor director. Vamos a ver esa imagen en la cual tenemos la mama dividida en cuatro cuadrantes e ir palpando de manera circular con la punta, con la yemita de los dedos, a ver si usted percibe algún bulto, alguna tumoración, algo que no estaba ahí y que ahora está. ¿De acuerdo? Y para eso lo que necesita hacer son exámenes periódicos. Uno no habla de hacerlo todo el tiempo, a cada rato, porque terminaría inflamándose la mama. Pero al menos una vez al mes, conozca a su mama. De eso se trata el problema. Muchísimas gracias, señora Marleni. Ahora es el turno de la señora Mari. ¿Cómo le va? Hola, bienvenida. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros. La idea es tratar de hacer entender a nuestras amigas que nos ven que la mejor manera de examinarse es al desnudo. ¿De acuerdo? ¿Nos ayudas un poquito? Sí, como no. Por favor, acá un ratito. Muchas gracias. Atrás de la señora. Póngase cómoda, señora Mari, por favor. Y le vamos a pedir que revise todo su cuerpo y medida si encuentra en su cuerpo algunas bolitas como de grasa. A ver, tome su tiempo. No lo estamos apurando, al contrario. Muy bien. Eso, la zona de las axilas, la zona de los codos, que nosotros a veces no nos podemos mirar. Exacto. Incluso los tobillos, el cuello, el abdomen. ¿Nota algo raro, algo diferente, señora Mari? No, doctor. No. Muy bien. ¿A qué nos estamos refiriendo con este tipo de lesiones? Tenemos una imagen. Adelante, señor director. Vamos a ver. Ajá. Señora, esto corresponde a un codo. Al codo. ¿De acuerdo? Y es algo que llama muchísimo la atención. Porque esto no es normal. Y usted debería saberlo. Y estos son bolitas que se pueden palpar. Y cuando están muy cerca a la articulación, comienzan a hacer que duela la flexura del codo. Ahora, esto no solo se presenta en el codo. Se puede presentar a nivel del cuello, sobre todo en la parte de atrás de las orejas. Se puede presentar a la altura de los tobillos, en el abdomen. ¿Qué peligro nos indica estas? Estas formaciones ahí que se nota que son sólidas, duritas, móviles. Y nos indica colesterol alto. Quiere decir que tenemos un mal manejo de nuestro colesterol. Y para eso tenemos acá una animación. ¿Cómo es que se forma el colesterol en nuestro cuerpo? Adelante. Tenemos una señora que está comiendo ahora algo grasoso, huevo frito con tocino, por ejemplo. Ingresa a su estómago, la grasa pasa por el intestino, se mezcla con la bilis y luego regresa al hígado para hacer el metabolismo del colesterol. Pero este colesterol, cuando se mezcla con nuestra sangre, comienza a ser complejos. Estos complejos de colesterol se convierten en colesterol malo que a la larga, al entrar al torrente sanguíneo, van a achicar la luz de los vasos sanguíneos. Acá ya tenemos el colesterol metido en la sangre, ¿de acuerdo? Ahora, miremos esto. Cuando el colesterol se comienza a pegar en los vasos sanguíneos, comienza a achicar la cantidad de luz que tienen los vasos sanguíneos, produciendo el taponamiento de las arterias y enfermedades que a la larga nos pueden causar hasta un paro cardiorrespiratorio. ¿De acuerdo? Señora, ahora les pido que por favor, sin vergüenza, sin absoluta vergüenza, sin ninguna vergüenza, se mire usted la región, la zona genital. Para eso lo ideal es hacerlo con un espejito de mano, porque es importante la piel de los genitales. Y eso ahí, con esta piel, nos puede dar unos signos bien específicos de lo que podría ser una enfermedad patológica. Dígame usted, ¿nota alguna cosita en particular? ¿Alguna mancha? ¿Algunos granitos? ¿Algo que le llame la atención? No, doctor. Perfecto. Le agradezco mucho. Le agradezco mucho a usted también, señora, si lo está haciendo en su casa. Y mire a qué nos podríamos enfrentar. Esto es un cuello uterino visto por colposcopía. Así se llama, mirado por una camarita especial. Y miren ustedes lo que debería ser todo de este color, rosadito, parejo. Y comienzan a notarse zonas blanquecinas que vienen a ser como pequeñas erosiones a nivel del cuello del útero. ¿Qué nos puede producir esto? ¿O qué nos indica esto? Peligro es, adelante señor director, cáncer uterino. Y esto se debe a la presencia del papiloma virus que es quien origina estas pequeñas verrugas que salen generalmente en los genitales externos. Son de contagio sexual por boca o por relaciones sexuales. Así que hay que tener mucho cuidado. Tenemos además una animación del cáncer de cuello uterino y vemos cómo es que se implantan estas células malignas en el cuello del útero. Una mujer en la edad en la cual se produce esto. Tenemos acá el útero, un útero normal. Miren ustedes cómo está en la parte de adentro. Hay un golpe hormonal, la ovulación se produce, sale el óvulo. Eso produce una estimulación de hormonas. Y vamos a meternos microscópicamente en el tejido. Ya entró un cáncer microscópico y poco a poco este cáncer microscópico va abarcando tejido sano. Y miren qué tan cruel puede ser el cáncer que hasta fabrica sus propios vasos sanguíneos para que este nuevo tejido se mantenga irrigado. Y ahí vemos cómo estos tejidos pueden desarrollarse y ya están complicando el resto del útero. Y al final termina complicando la vejiga, complicando los rovarios, complicando todo por vecindad. Ojo amigos, el cáncer de cuello uterino es un cáncer prevenible y solamente se necesita un chequeo con Papa Nicolau. Con eso podemos prevenir el cáncer de cuello uterino. No le tema señora la desnudez, conozca su cuerpo. Nadie mejor que usted va a saber cómo cuidar su salud. Muy bien. Gracias.